Hola compañeras y compañeros te quiero informar que mañana a las 11 de la mañana vamos a estar concentrados 11.30 de la mañana vamos a estar concentrados en calle Juárez y Sargento Cabral te pido de que me me acompañen que me apoyen porque en realidad le vamos a acompañar esa gran movilización que se va a hacer a la plaza San Martín y nosotros los trabajadores y trabajadoras municipales tenemos que estar apoyando y acompañando así que nada por nuestra dignidad, por nuestro respeto por nuestros derechos tenemos que estar apoyando esa movilización a aquellos compañeras y compañeros que siempre están y los acompañan les vamos a agradecer y a aquellos compañeros que se les genera alguna duda o de alguna manera no quieren acompañarlo córranse les pido que se corran porque va el negro del corralón va el negro Suárez con todos los compañeros y compañeros municipales para apoyar esa gran movilización por nuestros derechos por nuestra dignidad por nuestro respeto todos tenemos que movilizar y todos tenemos que estar mañana a las 11 de la mañana estés trabajando no estés trabajando deja todo deja todo y sumate a esta movilización sumate que va a ser muy importante después con el tiempo ustedes se van a dar cuenta se van a ir dando cuenta córranse en Valnegro Suárez con los compañeros y compañeros trabajadores municipales aquellos que no quieran participar córranse por favor abrazo grande y gracias por su apoyo y su acompañamiento chau 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 Gracias.